¡Se me cañó! Cosas baratas, cosas en promoción La cosa es que estaba divagando en esta aplicación Y encontré muchas, muchas promociones Así que por eso fue que decidí el día de hoy hacer este video Comida solo en descuento, comida en promoción Porque hashtag ahorro Seguimos en eso, en la lucha ahorrando Vamos a comer comida japonesa Encontré este restaurante, ¡fuímonos! Hemos arribado al restaurante Es este restaurante japonés Vamos a entrar a pedir nuestro combo Nuestro platillo ejecutivo Vamos a desayunar, almorzar Así que veamos qué tal la comida ¡Entremos! Amiguinos, hemos llegado al local Y ahora sí voy a decirles que compré estos cupones Para redimirlos Amiguinos, la cosa es que se me olvidó traer el trípode Se me olvidó traer el trípode Nos acaban de traer esta alga De regalía Bueno, aquí es de costumbre lavar los platos No es necesario Bueno, sí, es que si te dan esto Es que hay que lavar los platos sí o sí ¿Hi, cómo? ¿Hola? ¿He 지금�o? ¿這樣子 te Army ¿Pueden consultar el trípode de SMS? No ¿Sí o sí Mejor deja mavar los platos Ah, yo creo que ya encontré un trípode mejor Que ya pedimos la comida Y uno puede elegir entre una sopa o una coca con limón Que aquí es como muy común Coca con limón Ahorita te muestro la comida, cuánto nos costó Todas las cosas que trae Vamos a probar esta alga Amiguinis, la cosa es que las servilletas aquí no lo cubren Es como un costo adicional O sea, abrís la servilleta y ya te cobran Pero nosotros trajimos servilletas, así que no No es necesario Es como acidito Es como un sabor acidito, muy rico, crujiente Me encanta Acidita le trajeron esta bebida No, le llamo la ma Es coca ma Alguna vez habían visto una coca así con limón Pruébenlo en sus casas, coca con limón y me cuentan qué tal Y mira lo que se compró Bueno, aquí hay un montón de cosas Bueno, se compró patas de pollo Dice que está muy rico Aquí lo está comiendo Bueno, amiguinis, ya llegó mi comida Mi menú ejecutivo en promoción Uy, qué será esto Bueno, ahorita vamos a probar qué es esto Pero parece que es como un tofu Aquí tenemos kimchi Las algas que nos habían dado de entrada Mi ramen Es con cerdo Tiene maíz dulce Y tiene un huevo al punto Albonicas de pescado Viene con el postre de matcha Vamos a probar Vamos a ver qué tal El fideo se ve bastante bien Tiene esta cucharita que me encanta Un, dos, tres Esta sopa Vamos a probar la sopa Creo que lo primero que tenía que hacer es probar la sopa Está muy bueno Y aquí tenemos esta falda de cerdo Bueno, esta tira de cerdo Vamos a probar Un, dos, tres Mucho sabor a cerdo O sea, no es un pedazo de cerdo Así que me dijero sabor a cerdo Pero entonces tiene mucho sabor a cerdo La albóndica de pescado Bueno, en serio La sopa está muy buena Lo más importante en un ramen Es la sopa, ¿cierto? Hay que comerlo Como lo comen los japoneses Estos tres platillos Primero probemos esto que Ya lo habíamos probado Voy a probar el kimchi Está como que más en la parte dulce Probemos esto Que sí es tofu Es extraño Es tofu en una salsa Ah, ya sé cuál es la salsa Es la salsa de ensalada que utilizan aquí Es un aderezo Salsa de ensalada Es un aderezo Es como tofu con aderezo Está bueno Ya llegó la comida de mi mamá Sí, sí Wow, vean esto Este bento de mi mamá Tiene carne de res No es anguila, ¿verdad? No, es pescado Yo creí que era anguila En la foto se parecía como anguila Vamos a probarlo Tiene hongos también Vamos a probar Nuestra sopa miso Oh, es una sopa miso con mariscos Un, dos, tres Que tiene algas y tofu Entró el paquete Ya viene incluido esta bolsa de té Son de té de arroz Amiguinis, vamos a probar este arroz De ceidita Es un arroz Emperlado Arroz de sushi Emperlado Así se llama Bueno, ya inventé una nueva palabra Un, dos, tres Ah Sí La carne está bien condimentada Es como un poco dulcita Vamos a probar este pescado Vamos a probar este mochi suavecito Se me cañó Es así de suave Bueno, ya lo aplasté Probar un, dos, tres Está bueno Está muy bueno Está muy bueno Muy chiquiloso Muy cremoso Sabor a coco Casi no tiene sabor a macho Y amiguinis Cada combo nos costó 39 yuanes Es un menú ejecutivo De lunes a viernes 11 de la mañana A las 5 de la tarde Esto en colones Se traduce como a Menos de 3 mil colones 2 mil 900 y algo colones 3 mil colones 5.50 dólares estadounidenses Menos de 6 dólares ¿Qué decís vos? ¿Barato o caro? Todo esto Leo comentarios Decime abajo Si puedes encontrar Algo así tan barato En tu país Y la comida está muy buena Muy rica Volvería de nuevo Y amiguinis Me acaba de hacer las uñas Ve estas uñas tan hermosas Que me hicieron La cosa es que Inicialmente me quería hacer Las uñas de los pies Con mi mamá Que mi mamá ahorita está en el salón Pero después dije como No, de los pies ya no Quiero de las manos Porque sí Y en eso encontré Esta tienda Que tiene esta promoción Es un lugar de bebidas En donde veo que hay Bubble Tea Perlas de tapioca A 12 yuanes Y esta bebida De té con limón Que a mi mamá le encanta Que cuesta 9 yuanes En total pagué 21 yuanes Y algo por estas bebidas Así que vayamos a retirarlo Y tengo este código De mi pedido Es aquí Amiguinis Se llama Nice Tea Ni hao Ah, mei fan Si Oron Ulong chats ¿Y es el oro? Pero si no puede ¡No añadir gritos! Y de dólar Bahadur Es un poco de gritos Ah, pero no añadir gritos Si no requitis Puede que loving Perfecto Gracias Como ves en la factura, el precio original es de 28 yuanes Pero mi pedido que hice fue 12 yuanes por mi bebida de perlas de tapioca Y 10 yuanes por el té con limón de Seidita Para un total de 22 yuanes O sea, me ahorré 6 yuanes por comprar esta promoción desde la aplicación Amiguitos, ya está lista mi pedido Y me están llamando Aquí tengo mi bebida Bueno, esto se ve bastante sólido, o sea, como que está bien stock Como que tiene mucha crema esto Y este, el té de limón de Seidita Vamos a llevárselo, ella se está pintando las uñas Vayamos a verla Vamos a probar esta bebida que me costó 12 yuanes La cosa es que este café que ves es azúcar Azúcar moreno Primera vez que compro como algo así, enlatado Probar un, dos, tres Esto es mi favorito, me encanta como lo chicloso de las perlas de tapioca Es muy chicloso Aquí normalmente anda parecido, anda rondando como en unos 13, 14, 15 yuanes Esta bebida de bubble tea Ahora sí, vamos en búsqueda de nuestro almuerzo, cena, snack Buenas, buenas Un snack antes de nuestra cena La cosa es que encontré este cupón en donde venden waffles Es un waffle al estilo Hong Kong Que está en promoción, está a 4.8 yuanes Y pues claro que tuve que ir a comprarlo Porque normalmente cuesta 12 yuanes O sea, lo agarré a más de, como a un 60% de descuento Obvio que lo íbamos a agarrar Se encuentra aquí, en este centro comercial Es este lugar Sí, amiguinas, ahí dice que cuesta 12 yuanes originalmente Aquí la muchacha me lo va a hacer Lo que hace es poner en la mezcla Este es del sabor original Esto se traduce como keitanzai, o sea, jitanzhu Aquí normalmente lo que puedes conseguir más que todo con relleno El que vamos a comprar es el que no tiene nada de relleno Ahora aquí llevo mi huevecillo, mi pancake, mi waffle Como lo quieras llamar A 4.8 yuanes, o sea, 5 yuanes esto Espérate, lo vas a sacar Ve esto Bueno, me voy a poner aquí para probarlo Da muy cruciente por fuera Esponjoso El suavecito por dentro Y apenas lo agarrás Tiene un olor a vainilla La verdad volveré a comprar aquí En realidad esto, más que todo lo hacen También como para que las personas conozcan el local Y que vuelvan a comprar de nuevo Pero pidiendo otros productos Porque estos cupones solo se pueden utilizar una vez O sea, un usuario una vez Es una buena estrategia Y amiguinas, después de este buen snack De una precena Vamos a ir a cenar Vamos a ir a este restaurante coreano Que encontré Que de verdad La promoción que me compré No es de este mundo Es una locura La cosa es que estoy aquí En Wanda Plaza Aquí fue donde yo grabé el video De comida callejera En Tung Kwan Kwan Tung Y la competencia La cosa es que está lleno de personas Esto está full house Mi hao Salpito es un saldo Acabo de tener aquí Ah, gracias Esto es que me acaban de dejar aquí en la mesa Esta cebolla ¿Qué cebolla? ¿Qué decís vos que? Cebolla o rábano morado Y me dieron este vasito Para echarme agua caliente Bueno, en realidad es té Y aquí es muy normal Que aquí estén los cubiertos Wow Y trae esta sopa de alga Y esta salsa Que es la salsa picante Wow, wow, wow Y viene así con esta cosa de madera Porque eso está bien caliente Está hirviendo Amiguines, voy a probar esta sopa De algas Está bueno Como que se siente un poco saludo Pero sí se siente el sabor a algas Está bueno La cosa es que tengo así Agarrando esta cámara Porque no traje mi trípode Está salado ¡Se me cayó! Rábano con vinagre Ahora vamos a probar este Bibimbap Wow, sería lo que me encanta Me trajeron una salsa así separada Porque ahorita no puedo comer mucho picante Entonces voy a agarrar un poquito Lo voy a mezclar en el arroz Ve, esto se ve buenísimo Buenísimo este arroz Este bibimbap Creo que voy a volver aquí de nuevo ¿Volveré aquí de nuevo? Bueno, aunque no lo he probado Probemos mejor Eso está hirviendo Estos son tiras de cerdo A mí me encanta el bibimbap La comida coreana Aquí la amamos Uff, como que siento la pimienta Este bibimbap lo que trae Es espinaca, zucchini, zanahoria La carne de cerdo de cinco flores Se le llama un panam Tiene hongo shiitake Arroz, pimienta Y también tiene la alga Frijol nacido De verdad que al comer esto No te tenés que preocupar Si se enfría o no Porque esto va a seguir caliente Como por media hora Y adivina cuánto me costó esta cena Te dejo diez segundos Para que, bueno Creo que ya lo gasté Te dejo diez segundos Para que adivines Cuánto me costó esta cena Te comento que esta cena Me costó diez yuanes Diez yuanes Sí, yo no lo puedo creer Aquí te dejo la conversión En colones Y en dólares Que diez yuanes Sería básicamente Menos de dos dólares Estadounidenses Bueno Y bueno, mi guinés Muchísimas gracias Por ver este video hasta aquí Disfruté mucho El video de hoy La comida La cena Estuvo muy buena La cosa es que me lo terminé De comer rapidísimo ¿Por qué? Porque seguían viniendo personas Y no quería estar ahí Quitando más tiempo Muchísimas gracias Por ver este video hasta aquí Espero que te haya gustado El contenido Que te haya gustado el video Ya sabes Darle like al video Como también suscribirte al canal Y comentame ¿Cuál fue tu comida favorita De este video? Para mí definitivamente El que más valió la pena Fue este último Y bueno Ya sabes No hay que estar triste ¿Por qué? Porque vida solo hay una Una, una, una Así que vívelo, vívelo Eh, 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 eh Chao Nos vemos En el Vamos a terminarnos Este huevo Estoy haciendo un reguero Chao Nos vemos En el Señor Aquí la gente es así Es como muy paciente Bueno Chao Nos vemos En un siguiente video Que calor Que calor